Y a este le gusta mi hermanita Rocío, vamos a hacerlo. Preparen, preparen, apunten, apunten. Fuego, 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 fuego. Le va a dar mejor rillo, a los frescos le damos gatillo. Fuego. Pa' su callejón, pa' que se quemen con tu cartón. Fuego. Es que yo le estoy dando, esto es pa' que respeten los rangos. Fuego. Sin compasión, acuérdate de llamar, de que está en cañón. Fuego. Para que tú querías, a los pueblos de concomedia. Fuego. Del que te devora, del que pasó en la emisora. Fuego. Esto es pa' matar, pa' que entiendan que llegó papá. Fuego. Y lo vamos a marcar en independencia por un montón. Es de la siena del país. Chupa, chupa. Tito, swing. Tito, swing. Tito, swing. Tito, swing. Tito, swing. Pero corten el micro Vamos a darle fuego Ellos quieren fuego Vamos a darle fuego Ellos quieren fuego Vamos a darle fuego Ellos quieren fuego Vamos a darle fuego Y puga la manguera con la gasolina Tira la espálvora con vecina Candela pa' abajo, candela pa' arriba Porque mi mando es que domina ¡Fuego! 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 la sinfónica para que se lo goce el mundo entero porque yo sé que se ve por telemicro internacional